Ya, ahora sí. Ya, seguimos acá en la cola, esperando de aquí para atrás, son los sin números, y de aquí para allá son los con números. ¿Ya? Y ahora ya son cerca las 2 de la tarde, y seguimos en la cola. Bueno, tú, el día de ayer fuiste a otro lado. Sí, fui al Araujo Meicú, que ahí hay una oficina de registro civil, y resulta que fui a las 8 y media de la mañana para sacar mi cédula de identidad que me la robaron. Ya. Y necesito hacer trámites, por eso me apura. Entonces me dice el señor del registro civil que a las 11 de la mañana se da el número para cédula de identidad. O sea, yo llegué a las 8 y media de la mañana, y tenía que estar esperando hasta las 11 para que me dieran un número para poder atender. ¿Eso fue el día de ayer? Eso fue el día de ayer. ¿No te sirvió de nadie a las 8 y media de la mañana? Tuviste que venirte sin nada. Sin nada. Y ahora estoy acá, y resulta que también me ponen problemas. Ya. ¿Y hoy día llegaste antes de la 1 y media? Hoy día llegué antes de la 1 y media, y supuestamente al registro civil ya tenían ya con números que no iban a atender más personas. Ya. Lo cual era ilegal. Lo cual es ilegal. No es un tipo, uno va y le consulta a las mismas señoritas que están atendiendo, y ella dice que no tiene por qué atendernos a nosotros. Ella trabaja en un sistema público, y se supone que ella te debe al público. Claro. Ella te dijo, si usted no tiene número, yo no la voy a atender. No la voy a atender. No la tengo por qué atender. Sí, eso está en la agregación que nosotros tomamos antes de todo momento. Ahora, es re fácil decir, oye, la señora se comportó grosera, pero que demuestre en qué momento me he comportado grosera. Yo no estoy grosera. Pero sí defiendo mi derecho, porque es lo mínimo. Ahora, acá estamos en Maipú, con una cantidad de habitantes, lo cual debería haber un registro civil más grande, con más personas atendiendo, porque resulta que no puede ser. O sea, la cantidad de habitantes es como una de las comunas más grandes, y tenemos un registro civil que apenas cabemos. Claro, justamente. O sea, es lo mismo que está pasando. Un carabinerón, no sé cuántos habitantes, ¿ya? Para no sé cuántos habitantes. Acá hay dos personas atendiendo para una de las comunas, que son las más grandes de aquí de Santiago, porque sabemos que es la comuna la que tiene mayor cantidad de habitantes. Oye, y hay lugares desocupados. O sea, hay solamente dos personas atendiendo. Aquí hay algo que hacer. Vamos a ir a... ¿Vamos a revisar? Vamos. Este lugar está desocupado, porque se dio la identidad. Y no hay gente. Bueno, vamos a pedirle que envíen gente también para acá. ¿Estos son los únicos que están atendiendo? No, sí. Después voy a llamar al chico y le voy a decir que estos curiados me van a morir. ¿Ves a decir que no? Están por tirándose las muertas. Y avísale al chico. Chau. ¿Perdiste tu trabajo tú por esto? Me están guiando. Te están molestando tu trabajo. Y tú llegaste antes de las dos y media. Tenía que estar a la una. A la una tenías que estar. En otro lado. Y no pudiste. En mi pedo. Imagínate. Yo llegué como a las doce. Tú llegaste después que a mí. Y son las dos de la tarde y no hemos podido hacer absolutamente nada. Y hay dos lugares que están totalmente vacíos. Allá donde dice Cédula de Identidad, que no atiende a nadie. Entonces, es bastante extraño. Esas son las oficinas del mall. El papel ahí que venía a las doce de la mañana. Por la hora. O sea, que a las doce de la mañana dan números para ir a sacar la... Eso no lo dice el letrero. El pendón debería decir que a las doce de la mañana entregan los números para que la gente no se ve a las doce y media. Ahora es una vergüenza, es una vergüenza que digan... Nos hacemos cargo... Nos hacemos cargo de tu tiempo. O sea, el papel es más cuarto que viene. Bien. Nadie se hizo cargo de nuestro tiempo aquí. Perdimos toda la mañana acá. Hay gente que está perdiendo hasta el trabajo. Porque tenía que estar a la una en la tarde. Que dijeron que el registro de aquí de Maipú lo agrandaron. ¿Ya? Claro. Nos pusieron una sombrilla para que no estemos al sol. Esta es lo que agrandaron. Porque el registro civil sigue tan cual... Por dentro. La tensión es la misma. Y peor. La tensión es la misma y peor. Porque hay dos espacios que están vacíos que dicen que hay en identidad. Con estos dos espacios nos habríamos ocupado todo temprano. Pero no hay gente. No hay gente trabajando. Y la poca que hay, trabaja lento. Tiene que ser de las cuatro personas. ¿Ya?